El Instituto Nacional de Migración rescató a cuatro migrantes abandonados en el desierto de Baja California. Así lo dio a conocer el instituto a través de un comunicado. El rescate de los cuatro migrantes mexicanos se dio en una zona desértica del municipio de Tecate, Baja California. Después de un día de caminatas sin agua y alimentos, al llegar a lo alto de una montaña lograron solicitar ayuda al número de auxilio 911. De acuerdo con los testimonios, la persona a la cual le pagaron para ayudarlos supuestamente a cruzar de manera irregular la frontera con Estados Unidos, los abandonó en el último tramo. Con su ubicación, los agentes del Grupo Beta de Protección al Migrante del Instituto Nacional de Migración iniciaron el operativo de búsqueda y rescate, por lo que se trasladaron al punto aéreo 52 del Parque Ecológico Sierra Juárez. En el lugar localizaron a los cuatro migrantes quienes presentaban signos de deshidratación y se les proporcionó auxilio con agua, alimentos y sueros. Los migrantes son cuatro adultos, dos originarios de Jalisco, de 18 y 20 años, además de dos personas de Zacatecas de 44 y 27 años, quienes fueron trasladados a Tijuana. El Instituto Nacional de Migración informó que el proceso fue realizado con apego a las normas jurídicas y en el marco del respeto a los derechos humanos.